Nos gusta decir casos hipotéticos de la historia y que hubiese, no casos hipotéticos, sino que hechos reales que sucedieron en la historia de la humanidad, nosotros aquí discutimos qué hubiese pasado si no ocurría de esa manera. Exactamente. Así que hoy vamos a hablar de qué hubiese pasado si el Apolo 11 no hubiera alunizado. ¡Apolo! ¡Apolo! Esto solo lo entiende la gente que vio Rocky. No es Apolo, no es Apolo. Estamos hablando del de la NASA. No Apolo Creed. No de Apolo Creed. ¡Apolo! Que por cierto, el ruso lo destruyó. Iván Drago. Y vamos por ahí más o menos, ¿no? La Guerra Fría. Por ahí va por lo mismo. La Guerra Fría. Y la carrera espacial. Entonces, este tema del Apolo 11 engloba muchas cosas. Hay mucho contenido del que podemos conversar y poder crear una nueva teoría sobre qué hubiese ocurrido si el Apolo 11 no alunizaba. Primero, el contexto. El contexto es que estamos hablando de la plena Guerra Fría. La Guerra Fría. Hemos tocado ese tema acá varias veces y estoy seguro que María José nos va a explicar qué es la Guerra Fría. ¡Tiempo! Y después hay que... ¡Profe! Espérate, mira. Esto. Esto, esto. ¡Ajá! Esa era. Esa era. La Guerra Fría fue ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron una larga batalla. Demostrando su poderío, ¿no? En todo sentido. Tecnológico, espacial, deportivo. Eran dos Kikos, dos grandes Kikos, demostrándose cuáles eran sus juguetes más cool. O sea, más finos, más desarrollados. Sí, terminar de demostrar la pelota cuadrada. Ahí estaría el tema, porque si se parecía la pelota cuadrada, se acababa el mundo. Claro. Pero bueno. Exacto. Dentro de ese contexto, el 16 de julio, o sea, hace dos días se celebró, se se conmemoró, mejor dicho, los 54 años del despegue del Apolo 11. Ok. Esta misión espacial se realizó en el JFK de Tampa, en Florida, y después de casi 200 horas de vuelo, o sea, de viaje, mejor dicho, retorna acá a la Tierra. Pero el 20 de julio hace el alunizaje en un lugar de la luna que llamaron, o bautizaron con el Mar de la Tranquilidad. Dos personas, o sea, dos astronautas pisaron la luna. Uno, el famoso Neil Armstrong, y el otro, el que le da el nombre a uno de los muñecos de Toy Story. ¿Cuál será? Boss. Se llama Boss Aldrin, y en honor a él, pues, el creador de Toy Story pone a Boss Lightyear. ¡Qué maravilla! Ahí tienes un dato, ahí tienes un dato que ya hubiese cambiado la historia, no existiría Boss Lightyear. ¿Ves ese personaje tan importante? Vital, vital. Al infinito. Y más allá. Entonces, cuando ellos hacen el alunizaje, hay muchas cosas que cambiaron en el proceso de la Guerra Fría. Primero, si habláramos de ganadores en esta etapa, la carrera espacial, con la llegada del hombre a la luna y retornar con vida a todos, pudiéramos decir que ganaron. Ganó Estados Unidos. Ganó la NASA en este proceso. La Unión Soviética había hecho varios viajes, varios intentos con seres vivos, que no terminaron muy bien, por más que ellos trataron de maquillar las cosas. Por ejemplo, pasó con la perrita Laika, con unos monitos que los enviaron y bueno, no estuvo muy bonito el retorno de ellos. Fue un viaje placentero. Y dentro de este momento también hay personajes que resaltan. Por ejemplo, Richard Nixon era el presidente, acababa de asumir el gobierno hasta el arranque superior en enero del 69. Yo pensaba que era Kennedy. No, no, no. Ya Kennedy tenía rato que había perdido. Claro, claro que lo habían pasado por otro lado. Malísimo, ¿no? Obvio, obvio. Terrible ese atentado y asesinato. Y misterioso también. Y que eso también cambió la historia. Podríamos hablar de eso en otro momento. Exacto. Ese tema está bueno. Parece que este programa, esta sección se abre para teorías conspirativas. Bastante, sí. Total. Sí, 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 se da para. Y bueno, Nixon se hizo muy famoso a los pocos años por el tema del Watergate en el 72, que bueno, hubo una filtración de información. Carganta profunda. Exactamente. Y aparte de todo esto, hay un tema que es allí donde está la duda, porque hay fotografías y hay videos. De hecho, hubo una transmisión por parte de la NASA que se regó por el mundo, en el que se ven a vos y a Neil Armstrong caminando y dejando las huellas y todo eso. Pero hay mucha gente que duda de que sea real. Piensan que ahí estuvo otra persona que pudo haber participado, que fue Stanley Kubrick, uno de los directores de cine más importantes de la historia reciente. El mejor del mundo mundial, perdóname. De muchas películas extraordinarias. Entre esa... Odisea en el espacio. Odisea en el espacio. 2001. 2001. Odisea en el espacio en el que algunos dicen que de crear esa película, extrajo la idea para poder publicar ciertas imágenes. Porque le dio la tecnología para hacerlo. Bueno, ahorita les comento algo acerca de eso. No, no, adelante. El lente que usó Kubrick, el director Stanley Kubrick, para una de sus películas, que era una película de la época barroca, barroca... ¿Barroco? Barroco. Barroco, perdón. Era un lente de la NASA, que se lo dio la NASA justamente. Porque él podía filmar, en este caso, siendo película, se filma, con luz artificial, pero luz de vela. Que eso es de las cosas más complicadas que pueda existir. Y él, esa película que se llamó Barry Lyndon, que era una película de época muy larga, muy densa, pero yo la vi completica. Al estilo de él, porque es muy denso. Totalmente, totalmente. Ese lente que usaron era un lente que le ofreció la NASA y que tenía como esa característica de poder filmar con exposiciones bajas de luz. Por ejemplo, luz de vela. Y bueno, básicamente esa es un poco la característica. Y eso que tú estás comentando me picó un poco el ojo porque, bueno, tenía cierta relación con la NASA, sin duda. Eso es un muy buen dato porque podría alimentar a aquellos que dicen que, bueno, que Kubrick formó parte de esa conspiración para engañar al mundo y, sobre todo, pues marcar un rumbo en la Guerra Fría y, sobre todo, en esta carrera espacial. Claro. Y hay muchas cosas que van alineadas al alunizaje. Primero, el desarrollo de este tema del cine, de la televisión, porque a raíz del alunizaje comenzaron a crearse muchas preguntas o comenzaron a generarse muchas preguntas que abrieron el abanico para muchísima filmografía, para muchísimo contenido en el que la gente podía inventar sobre los ovnis, sobre lo que pudieron ver Armstrong y Voss, que no pudieron, quizás no transmitieron, que no dijeron. Y por allí se empezó a crear una nueva tendencia en muchas formas de expresión artística y de creatividad, porque la fantasía se dio para muchísimo. Y hay otras cosas, bueno, más sencillas, como les di el ejemplo de The Boss Lightyear y otra, ¿cómo se hubiese llamado, por ejemplo, el paso de Michael Jackson en Billie Jean? ¿Se hubiese llamado igual Moonwalk, por ejemplo? No, se hubiese llamado Moonwalk. Es una pregunta que cambia tu vida. Se llamaría así si no hubiesen llegado a la Tierra, a la Luna, perdón. Totalmente. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando sobre qué hubiese pasado si no aterrizaba el Apolo 11 en la Luna. Alunizaba. 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 No, está bien, está bien. No se hubiera posado sobre la Luna. Ustedes escríbanos al WhatsApp de la Mega 0424-276-2532. Hoy en nuestra sección con el Profe Jorge Aray, La Máquina del Tiempo. ¡Máquina del Tiempo! En Radio U por la Mega. Dónde sea. Llegué hasta aquí en una... La Mega. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Dónde sea. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso ahora nos consigues en Twitch. Sí, porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador arroba la Mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La Mega 107. En Twitch. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Dónde sea. Dónde sea. Manu y Rodri. Manu y Rodri. Manu y Rodri. Manu y Rodri. Tus gorritos favoritos, favoritos, favoritos. Manu y Rodri. De 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9. Manu y Rodri. Por la Mega, donde sea, donde sea, donde sea. En manos de la suma. Manu y Rodri. La Mega. La Mega. La Mega. La Mega. El algoritmo musical que te acompaña. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoR.com. Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la Mega en tiempo real. Ingresa a MundoR.com. Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la Mega y listo. Conéctate a la Mega desde MundoR.com. Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoR. Y Donde Sea. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde Sea. Todos tus playlists en un solo lugar. Dales Play en aleatorio. Con Jairam Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por La Mega. Donde Sea. La Mega. Kilómetros de recorrido musical para que vayas. Donde Sea. Donde Sea. Hablar de la Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3 EPM. Y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega. En Spotify. Y donde Sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde Sea. En Radio U queremos llegar hasta el cafetín y conocer... Todos los días María José Castejón, Alejandro León por aquí, todo el equipo de este programa pues llamado Radio U y con nosotros el profesor Jorge Arai, profesor de Historia, pues que nos trae este espacio que es maravilloso que se llama La Máquina del Tiempo. Pero, muchachos. Qué bueno. Qué bueno estuvo. A ver. Sí, muy bueno. Nadie va a orientar. Sí, 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 sí. Ok. Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el Apolo 11 no hubiera alunizado? Tiempo. Entonces, vamos a decir que sí hubo un aterrizaje, vamos a asumir que no hay teorías de conspiración. Alunizaje. Aterrizaje. Alunizaje. Exacto. Aterrizaje en la luna. Exacto. Entonces, si por ejemplo decimos que en el panorama político se percibe que Estados Unidos gana, se percibe una, sí, como una victoria, un poderío de ese lado, ¿qué hubiese pasado si no era así? Pues probablemente la Unión Soviética se hubiese inventado algo y el tema tecnológico quizás hubiese tenido mayor importancia el desarrollo tecnológico soviético que el norteamericano, por lo menos para la influencia occidental. Bueno, es un tema también de prestigio, de imagen. O sea, es esa imagen de los Estados Unidos potencia del mundo, el país más importante del mundo, ¿no? Tanto que puso su bandera en la luna. Pues el primero que puso la bandera, exacto, tal cual. Entonces, si no lo logra, ¿qué pasa con todo ese poderío, con toda esa imagen de marca que ellos tienen, ¿no? Sí. Tal cual. Claro, la Unión Soviética hubiese tenido que inventarse algo para poder resaltar. Ajá. Y por ahí es que se agarran las teorías conspirativas de que no fue real el alunizaje porque, o sea, primero la Unión Soviética no tuvo cómo demostrar que fue falso para la época. O sea, parece que el montaje fue muy bueno según ese concepto, ¿no? Bueno, y lo vivieron millones de personas, profe. Aparte, claro. Porque eso además fue mostrado en medios, la gente estaba muy pendiente. O sea, nuestros padres estarían pequeños cuando esto. Fue una fanfarria completa lo que ocurrió. Total. Y la frase que dijo Armstrong también pasó a la historia. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Exactamente. De hecho, yo recuerdo ver el capítulo de la serie The Crown cuando narran la perspectiva de Philip, el bueno, el ya... Sí, exacto. ¿Cuál sería la palabra para fallecido? Difunto. Difunto, gracias. O más así, más coloquial, el finado. Exacto. Y su nivel de emoción, de disfrutar esta transmisión en vivo, de saber que este paso de tecnología del hombre estaba cruzando fronteras más allá del planeta, o sea, fue algo que conmovió. Necesario. Y era necesario. Y era necesario en ese momento. Y además conmovió personalmente a muchísimas personas. Entonces, había toda una temática cultural, social, sucediendo además de la política. Entonces, creo que eso también ayudó muchísimo a que... Mira, o sea, fue la mejor estrategia de marketing del universo hecha en una estrategia política. Exactamente. Mira, yo no sé si fue o no verdad. Lo que sí sé es que mi familia, que me lo contó, que lo vio en su momento, que lo vivió, que lo compartía en casa con sus padres y que lo vivieron, pues fue necesario. Tal cual lo que tú estás diciendo. Es la necesidad del ser humano de creer, de dominar, de lograr... De la fe, de la esperanza. De conquistar, de perseverar para hacer algo. O sea, todo eso es necesario para la humanidad. De una buena noticia en un panorama oscuro. Sí, sí. Muy, muy oscuro. Creo que eso también era lo que representaba una noticia como esa. Y eso reflejó hasta en la música. O sea, porque hubo muchísimos artistas que dedicaron canciones a esto. Es así. Al momento y a lo que se vivió, a la emoción. Y también va a crear una línea de pensamiento. Pues de que, en teoría, Estados Unidos es tan poderoso que no solo es capaz de dominar el occidente del planeta Tierra, sino que llegó a la luna y la conquistó. Fue más allá. Fue mucho más allá. O sea, fue el salir del planeta y poner la bandera. O sea, porque pudieron haber creado, por ejemplo, pudieron haber inventado una bandera en un concurso, qué sé yo, que reflejara e identificara todas las naciones de la Tierra. Pero no. Para ellos la decisión fue muy fácil. Llevar la bandera norteamericana y plantarla allí. Totalmente. Tú sabes que, bueno, hoy me puse a leer un poco de todo este tema. Y decían que por ahí hay fotos y videos que los podemos buscar en Google. Y aparecen de las banderas ahí, tal cual, lisadas en la luna. O sea, que todavía se ven, se ven extractos, pedazos del Apolo 11, cuando ellos alunizaron, estuvieron allí. O sea, bueno, ahí hay una escena de algo que ocurrió o que, bueno, como sea, pero hay como ciertas muestras que es interesante también, ¿no? Sí. Y yo creo que la narrativa hubiese cambiado fuertemente en la historia si Estados Unidos no hacía esto, porque la Unión Soviética no hubiese buscado otras alternativas para resaltar, como quizás casi lo logran los deportes o como, bueno, de hecho lo logró, conquistó muchas cosas en el deporte, pero en la parte tecnológica fue como que se rindieron. Dijeron, bueno, ya, esto no lo podemos superar y vámonos por otro lado. Si la Unión Soviética hubiese mantenido la competencia contra Estados Unidos... Lo superaba, porque estaba ahí, a puntico. Estaban muy cerca, claro, estaban muy cerca. Hubo una serie que sacó National Geographic en Disney+, que hablaba de... De este tema, ¿no? De este tema, sí. Yo me quedé hasta la primera temporada, que era como cuando habían escogido a los dos candidatos ya... Que iban a... A Buzz y a Neil. No sé si eran ellos ya, no recuerdo mucho, porque no continué viendo la serie. Mi pregunta, ahorita, hoy voy a llegar a la casa a buscar la segunda temporada, pero era interesantísimo, porque el contexto, desde la perspectiva interna de la NASA, lo que muestran era poca preparación, era alta presión por la competencia con Rusia, por llegar, y lo que muestra... Y los riesgos que cometieron. Y los riesgos que cometieron, a los que iban a someter también a los posibles pilotos que iban a subir a esa nave, y además, también la falta de preparación de la NASA para hacer muchísimas cosas, porque estaban empezando prácticamente, y tenían... Y que no sabían que se estaban afrontando. Exactamente. Exactamente. Y una de las cosas que tú dijiste, Jorge, que Rusia estaba muy, muy bien preparada, lanzando muchísima tecnología, y bueno, si no hubiese ocurrido esta estrategia de Estados Unidos, o el aterrizaje en la luna, el alunizaje... El alunizaje. Ya lo estamos logrando. Yo creo que... Sí, ahí voy. Y aquí al final del programa, ya digo el unizaje. Exacto. El hecho es que yo creo que Rusia pudiera tener otro panorama completamente distinto al que... Bueno, no sé, quizás no fuera Estados Unidos ahorita la mayor gran potencia, si no fuera Rusia. Bueno, Rusia igual lo es. Lo es, sí. Totalmente. A su estilo, porque además son estilos diferentes. Sí, sí, son filosofías políticas distintas. Y la Rusia de hoy no es la misma unión solita. Correctamente. Correcto, correcto. Ahí hay una base de diferencia bien importante. Sí. Sí, sí, sí. Pero el tema del desarrollo incluso de la cultura pop también cambió. Ajá. Porque como hablaba Alejandro, en el tema de Stanley Kubrick, quizás la película 2001, Odisea en el Espacio, no hubiese tenido tanto impacto. Porque era el momento de hablar del espacio, de lo que se encontraba allí, de qué fue lo que pasó allá arriba, y eso generó también muchas cosas. Totalmente. Miren, alguien nos está escribiendo por el canal de YouTube de La Mega. ¿Qué dice? Tú lo lees, Ale, de aquí a allá. Dice, para esta sección queda genial esta serie. The Man in the High Castle. De Amazon Prime, creo que es. Ajá. Que acontece en 1962 y se sitúa en un mundo distópico en el que las potencias del eje ganaron, la Segunda Guerra Mundial. Uy, chale. Sí. Pero es una historia súper rara. O sea, yo vi la primera temporada y en verdad estaba interesante porque ponen que Hitler gana y que hubiese ocurrido en el mundo, pero al final es como un multiverso. Claro. O sea, lancé un spoiler brutal. No, bueno, pero... No, pero... Porque no me siento spoileada. No me siento spoileada. Ok. Porque va por ahí. No sé si yo quiero ver eso. No sé si yo quiero ver eso. Yo creo que es súper interesante. O sea, los primeros capítulos son muy pesados. Pero después que ya le agarras la dinámica es muy interesante. Claro. Que ya tienes como... Es este juego que estamos haciendo nosotros, tal cual. Es este juego, pero... Es plantear otras situaciones. Ok, mira, están escribiendo por el WhatsApp de La Mega una pregunta. ¿Qué limitó a la NASA en seguir con el proyecto Apolo? Adolfo desde los Jardines del Valle. Saludos para ti, Adolfo. Adolfo, esto le han preguntado mucho a Estados Unidos y al poder político norteamericano sobre qué pasó, o sea, por qué no continuaron. Y la respuesta de ellos ha sido muy sencilla. Ya no tenemos más nada que hacer. O sea, llegamos a la Luna, lo pusimos, pusimos la bandera, descubrimos, conquistamos. Ya de ahí en adelante no nos interesa. Bueno, submarinos que van y hacen... Eso, no me da buena... O sea, científicamente es como que... Ah, bueno, ya, listo, no busquemos más nada. Eso no tiene sentido. Exacto, es como que si, por ejemplo, Michael Phelps hubiese dicho, no, ya gané una medalla de oro, gracias. Ya no. No quiero más. Sí, totalmente. Está muy raro. Muy extraño. Seguimos con las teorías de conspiración aquí en La Máquina del Tiempo. ¡Máquina del Tiempo! Escríbanos al 0424-276-2532. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que en verdad sí hubo un alunizaje o no? ¿Qué opinan ustedes? Allí sigue escribiendo Adolfo, esperamos su respuesta. Vamos a esperar por ti, Adolfo. Exacto. A ver qué estás colocando. Ponemos en contexto a todo el mundo, hoy aquí en Radio Hugo, hablando en esta sección que se llama La Máquina del Tiempo, con el profesor Geray, de qué hubiese pasado si el Apolo 11 no hubiera alunizado. Vamos a seguir debatiendo esto. Estaba interesante, estaba interesante porque bueno, todo se basa sin duda en esa disputa entre estas dos grandes potencias que son Rusia y Estados Unidos. Ajá, ¿podrían hacer un programa sobre los territorios robados a Venezuela? Por ejemplo, el Ezequivo nos plantea Adolfo. Es Adolfo, ¿dónde viene el nombre? Ahí dice Adolfo desde los Jardines del Valle. Ah, perdón, ya lo vi. Mira, sí, sería interesante, es un tema, claro, pero es un tema sensible. Sí, bueno, porque además está en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo también, totalmente. Bueno, tiene muchos años en pleno. Sí, pero ahorita está por... Sobre todo, cierto, cierto. Así es como que retornó la cuestión. Me gusta. Aquí está escribiendo otro mensaje, lo vamos a poner... No es porque no hayan querido continuar con la carrera, fue que se quedaron sin presupuesto y al gobierno en ese entonces no les interesaba la carrera espacial. Está bien. Interesante. Eso es muy real. De hecho, en el capítulo este de la temporada que les estoy comentando de National Geographic, de este acontecimiento de la NASA, en la preparación de los pilotos para realizar el alunizaje, hablan del presupuesto y de cómo tenían que darle posiblemente muchísimo... No, yo no puedo con tanta cuchura. Ya sé por qué te estás riendo. Mira, yo no puedo con tanta cuchura, chico. Pero sí, el tema del presupuesto era súper importante y significaba un cambio para toda la campaña política que estaba ocurriendo en Estados Unidos, para toda la... O sea, eran muchísimos frentes los que ocurrían en la Guerra Fría. Estados Unidos jamás te va a decir es que me quedé sin plata. La respuesta más política o más correcta fue, mira, ya. Lo logramos. Gracias, ya listo. Ya, ¿qué más quieres de mí? Es un tema de imagen. Te voy a mandar una postal. Por aquí nos escriben... Saludos a Carly, gracias por escuchar. Ay, sí, vale. Qué bella, chica. Dijiste el mensaje que le mandaron al profe. No, lo leí yo. Dice, saludos al profe de parte de su esposa, muy buena sección. También está mi mamá por ahí. Saludos para... No, de verdad. ¿Cómo se llama tu señora esposa? Carly. Carly, saludos para ti. Una anécdota bien interesante. Adelaida. Adelaida, saludos. Una anécdota cortica, interesante. Cuando venía en el trayecto con la moto, el muchacho de la moto me dice, yo he escuchado el segmento. La máquina del tiempo. Sí, sí. Primera vez que me pasa en la vida. ¿En serio? Saludos a Edward. ¿Cómo se llama él? Edward. Edward. Saludos para Edward. ¿Y en moto anda con un audífono escuchando? Sí, dijo, yo escucho mucho la mega y te he escuchado allí. Qué cool. Bueno, saludos, pana. Vamos a leer uno de los mensajes a ver si... No dice el nombre, pero vamos a subirlo un poquito. Pero tú te vas arriba a la descripción y te debería salir el nombre. ¿No lo dice? Bueno, ¿qué más dice? Dice... Isabela. Isabela, mira, vamos a subir un poquito los mensajes porque ella está escribiendo una cantidad de cosas. Si no me equivoco, creo que es una chica. Ah, ok. Aquí está. Ahora retomada por SpaceX y demás compañías. Claro, él es la persona que nos había dicho que por presupuesto dejaron de y porque al gobierno no le interesaba. Exacto. Y después dice que ahora está continuada, digamos, como esta campaña, este esfuerzo por esta empresa. Blue Origin, Blue Origin Atlantic, SpaceX, Electron, así es. Así es. Elon Musk a mí me da una imagen como de malo de James Bond. Sí. Da esa onda. Entonces él dice que va a llegar a la luna también y que va a comprobar ciertas cosas. A mí me da miedito ese personaje. Sí. Soy bien franco, pana. Sí, peligroso. Creativo, con plata. Sí, sí. Inteligente. Inteligentísimo. Uy, chamo, da miedito. Ambicioso. Ambiciosísimo, Dios mío. ¿A quién más escribió? A ver, vamos a ver. Isabela, puedes buscar en el otro chat. Eso. Oh. Es Adolfo. Muy bien. Adolfo. Adolfo, nosotros tampoco. Exactamente. Un abrazo para ti, mi pana. Ese mensaje de retweet. Así es. A la mil. A ver, ¿qué más escribieron? Gracias. Bueno, han escrito mucho. Muchas gracias por participar hoy en La Máquina del Tiempo, como estábamos conversando pues con el profe Jorge Arai. Si ustedes quieren proponernos temas, no dejen de hacerlo, por favor. Sí. Al 0424 276 2532. Hoy hablando acerca de qué hubiese ocurrido si el Apolo 11 no hubiera alunizado. Correcto. Profesor Jorge Arai, muchísimas gracias por este contenido maravilloso que nos encanta compartir aquí en Radio U. Eso, lo mismo que dijo Ale. Allí nos escribieron en el canal de YouTube un tema posible de una serie que me pareció interesantísima. Bueno, la tarea es verla y conversarla, por supuesto. Bien, lo vamos a hacer. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Esto es Radio U. Por la mega. Donde sea. Radio U. La mega. La mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso, ahora nos consigues en Twitch. Sí, porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador, arroba la mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La mega 107. En Twitch. Y donde sea. La mega. La mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. La, 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 la. Mano y Rodri. Mano y Rodri. Mano y Rodri. Tus gorditos favoritos, favoritos, favoritos. Mano y Rodri. De 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9. Mano y Rodri. Por La Mega, donde sea, donde sea, donde sea Hermanos de la Suma La Mega El algoritmo musical que te acompaña Donde sea Escúchanos donde sea Desde MundoR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real Ingresa a MundoR.com Ubica los audios en vivo Haz clic en el enlace de La Mega y listo Conéctate a La Mega desde MundoR.com Todos nuestros mundos en un solo clic La Mega En MundoR Y donde sea La Mega